Quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Pronto deberé cumplir 90 años. A todos nos llegará nuestro turno. Pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. El controversial líder de la Revolución Cubana ha sido sin duda uno de los protagonistas determinantes de la historia reciente de la región latinoamericana. Estos son algunos datos destacados de Castro, un hombre que despierta tanto admiración como desaprobación en el continente. En la historia contemporánea de América Latina, Fidel Castro es conocido por dirigir el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista en 1959. Y después de esto, la isla, bajo su mandato, fue poco a poco orientándose hacia la izquierda en lo concerniente a lo político. Hasta que hizo de Cuba el primer país comunista del hemisferio occidental. Este hecho quedó ratificado el 8 de mayo de 1960, fecha en la cual Cuba y la otrora Unión Soviética establecieron relaciones diplomáticas formales. El 17 de abril de 1961, un grupo de unos 1.300 cubanos exiliados tocaron tierra en Playa Girón, en Bahía de Cochinos, provistos de armas estadounidenses y trataron de hacer un fallido golpe de Estado en contra de Fidel Castro. Finalmente, los sobrevivientes de este hecho fueron liberados en diciembre de 1962 a cambio de 53 millones de dólares en comida y medicinas. Sin embargo, el ascenso al poder de Castro trajo reformas sociales a Cuba, pero ha sido criticado por violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Durante su tiempo en el cargo, miles de cubanos buscaron el exilio en Estados Unidos. Precisamente el 19 de agosto de 1994, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, anunció el fin de una política de Estados Unidos de puertas abiertas para los refugiados cubanos. Establecida por el presidente Lyndon Johnson en 1966 y de ahí en adelante, los cubanos, interceptados en el mar, serían repatriados, pero aquellos que alcanzasen tocar tierra se les permitiría quedarse bajo el precepto político conocido como pie seco y mojado. Castro lideró por 48 años Cuba hasta el 2008, fecha en la cual se retiró por diferentes dolencias en su salud. Su mandato originó una serie de opiniones entre los cubanos de la isla. Bill es el líder histórico de la revolución y el que quiso que de verdad que este pueblo fuera feliz. Como le digo, errores más errores ha habido, desgraciadamente. Puede estar Fidel en el poder, puede estar Raúl, puede estar Obama, que mientras yo pueda sobrevivir y trabajar, no me importa quién gobierne. Lo mío es vivir, trabajar y nada, y el futuro me gustaría que fuera fuera de aquí. Cuando Fidel estaba más joven, cuando Fidel tenía 60 años o 70, no había nada de embajada, no había que decir que no, nada, que había que resistir porque estaba en sus cabales. A pesar de esto, pocos pueden negar la influencia de Castro en la cultura moderna. La nación está en bancarrota. No nos queda más que abandonar el comunismo. Yo sé, yo sé, pero siempre supimos que esta patraña no podría sostenerse. Voy a decir a Washington que ellos ganan. Pero señor presidente, los gringos intentaron matarlo. Ah, no son tan malos, hasta me pusieron una calle en San Francisco. A pesar de estas parodias, los seguidores de Fidel Castro celebran desde ya las nueve décadas del comandante.